Hola, ¿recuerdan que este partido Universitario vs. Cerro Porteño lo transmitiremos por este canal? Pero si se corta la transmisión dejaremos el link del partido en la descripción de este video para que lo puedas ver en HD. Suscríbete. Universitario Deportes vs. Cerro Porteño. La U sale con todo en el partido de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores. Los cremas buscan la clasificación en la fase de grupo y Gregorio Pérez moverá una de sus fichas para este compromiso. En el equipo titular estará Luis Urruti, quien ocupará el lugar de Alberto Quintero. El panameño presentó una fatiga muscular y no arrancará en el Monumental. El Universitario Deportes vs. Cerro Porteño está pactado para dar inicio el 5 de febrero a las 5 y 15 de la tarde hora peruana. El ganador de esta llave se medirá con el del enfrentamiento entre el Barcelona de Ecuador y Sporting Cristal de Perú por el pase al grupo A, el mismo que integra Flamengo de Brasil, independiente del Valle de Ecuador y Juniors de Colombia. Este encuentro se televisará vía Fox Sport. Además, si cuentas con internet en tu laptop o dispositivo móvil, puedes seguir el encuentro entre cremas y azulgranas por la aplicación de Movistar Play. Universitario y Cerro Porteño sostendrán un duelo con mucha historia. Los dos equipos son de los más ganadores en sus respectivos países, por lo que se espera un compromiso en el que ninguno salga a especular y en el que la localía podría no influenciar mucho. Nelson Aido Valdés será la principal atracción en el ataque paraguayo. El experimentado delantero tendrá un duelo aparte con Federico Alonso y buscará ser el verdugo merengue en el duelo de ida por el certamen de clubes más importantes del continente. Estas son las posibles alineaciones del Universitario vs. Cerro Porteño. Para el cuadro de Universitario estarían Carballo, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Alfajeme, Guardera, Jover, Millán, Urruti y Dos Santos. Para el cuadro de Paraguay y Cerro Porteño estarían Muñoz, Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Patiño Rodríguez, Palau, Aguilar, Carrizo, Ruiz, Churín y Aedo Valdés. Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.